Bueno, estamos aquí con María Ángeles Rodríguez, presidenta de Amirat... ...cuéntanos María Ángeles, ¿qué tal ha ido la mañana? ¡Ay, estupenda! La verdad que el tiempo ha acompañado, la gente... ...el arroz está buenísimo, total que la verdad que ha sido un éxito... ...muchísima gente y nosotros nos hemos sentido, como siempre, muy arropados por esta gente... ...por el ayuntamiento, por voluntarios, por trabajadores, familias, en fin... ...so es ideal, la verdad que muy contentos, muy contentos. Hemos hecho dos paellas, la primera se ha gastado completamente... ...y la otra la hemos hecho por si acaso venía más gente. ¿Y quién ha colaborado con vosotros, con la paella, lo de los caballos, la barra? Del ayuntamiento ha sido Medio Ambiente, Bienestar Social, Cultura, Juventud, Servicio Operativo... ...y Deporte, por eso le hemos hecho entrega al alcalde... ...ese pequeño detalle englobando a todos los que son. Nosotros estamos súper contentos con la mirada, con la atención que siempre nos tienen... ...los trabajadores del ayuntamiento. Y después, por ejemplo, Alberto Anaya, que es el chico ese que ha hecho lo del caballo... ...ha hecho una ruta de 12 kilómetros y de vuelta, han subido lo que es el arroyo Granadilla... ...hasta una altura aproximada de 6 kilómetros y después han bajado. Los caballistas han contribuido con 10 euros y los que hacían senderos, los que iban caminando 5 euros... ...entonces tenían derecho a un plato de arroyo y una bebida. Tenemos ahí también los chicos, le hemos puesto un castillo hinchable que también lo han traído... ...tenemos los niños que de 12 a 3 para que le pinten a los chicos, hagan pompas y también puedan... ...porque esto se trataba de que fuera una fiesta familiar, ¿entiendes? Que pudiese estar desde niños, padres, abuelos y todos pudieran tener un momento de diversión, ¿no? Y que estuviéramos todos juntos, que era muy importante para nosotros. ¿Y el concierto de plaza lo tenéis ya concedido? Sí, sí, ese concierto ya está al compromiso y eso ya vamos, eso ya es inamovible... ...lo que pasa es que a partir de esta semana que viene ya tendremos que hacer... ...empezar a todo el tema burocrático, administrativo, que es, bueno, de tiempo, después farragoso, ¿no? Pero nosotros sí tenemos los conciertos, por fin, por fin, porque es muy importante para ellos. Muy importante porque si no tenemos que vernos abocados a esto, a hacer crowdfunding, a hacer el vídeo que hicimos... ...para recoger firmas y hemos recogido más de 6.000 firmas. Es decir, que no es solo una cuestión de 15 o 16 familias, sino que hay muchísima gente que nos apoya de tal, ¿no? Y tenemos que recurrir a este evento, pues hacer esto para ella benéfica, que si cena... ...entonces cuando tú tengas ya el concierto de la Junta, nosotros tenemos cierta seguridad... ...de que tenemos eso, un dinero para poder atenderlo, cubrir las nóminas y todo lo que supone el gasto... ...y el coste de atención a nuestros chicos, que para ellos es una satisfacción enorme... ...que la gente lo respalde y sentirse, querido, pues nada, enhorabuena a todos porque esto, todos somos a mirar... ...me voy a despedir con el eslogan, todos somos a mirar, así que la enhorabuena es para todos... ...porque es parte, todos hemos colaborado. Muchas gracias María Ángeles, enhorabuena y que siga todo así de bien. Muy bien, muchísimas gracias por darnos siempre la cobertura y el espacio que tenemos con vosotros... ...muchísimas gracias, de verdad. ¡Gracias!